Anoche las 200 butacas habilitadas en la Alameda Alfonso XI para ver la película Padre no hay más que uno se utilizaron por lo que se llenó el aforo en una nueva muestra de aceptación del público hacia esta iniciativa de la Delegación de Cultura según indicó el concejal responsable del casco David Ramos presente en la proyección. El lunes 10 a las 21 a 30 horas las pistas polideportivas de campamento acogerán la proyección de la cinta de animación Emoji la película. El cine de verano continúa el martes 11 de agosto a las 21 a 30 horas se ofrecerá en la plaza La Bomba de San Enrique el film Cars 3. Al día siguiente el miércoles 12 de agosto a la misma hora se proyectará en la calle Sierra Bermeja junto a Valeriano el film Spiderman Lejos de Casa. El cine de verano se retoma el lunes 17 de agosto a las 21 a 30 horas en la plaza San Bernardo se proyectará el regreso de Mary Poppins. Al día siguiente y a la misma hora el martes 18 las pistas deportivas del paseo marítimo de Torre Guadiaro acogerán la proyección de la cinta Ralph Rompe Internet. El miércoles 19 de agosto a las 21 a 30 horas en las pistas deportivas de Miraflores se ofrecerá la película Batman Lego. Ya el jueves 20 y a la misma hora las pistas deportivas junto al colegio de Puente Mayorga acogerán la proyección de la última versión del clásico Dumbo. El viernes 21 de agosto a las 22 horas en la Alameda Alfonso 11 de San Roque se proyectará Capitana Marvel. El cine de verano se retoma la semana siguiente con una última película de nuevo en la Alameda Alfonso 11 el viernes 28 de agosto a las 22 horas con el fin Aquaman. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.